Ok. Yaya, entonces ahí termino de ver el video. La sesión, la escena al comienzo, donde la gente está hablando por teléfono y llamando teléfono. Esas son escenas que no las incluí en el guión, porque hay mucha conversación que no está bien establecida. Son como escenas muy cortas, así que me las salté. Pero tiene pregunta. Oh, bienvenido Leticia. Tiene preguntas sobre el videoclip. ¿No? Ok. Entonces tratemos de leer. Hagámoslo así. Yo no le puedo escuchar a usted, pero usted, Yaya y creo que también Leticia me puede escuchar a mí. Entonces, les voy a dar los guiones. Ustedes lo van a leer. Cuando termine de leer cada línea, avísenme que termino de leer. Yo lo repito. Y ustedes escuchan como lo repito y no traten de imitarlo. ¿Ok? Ojalá que lo supe. Ok. Leticia, yo creo que su micrófono funciona. Trata de hablar. ¿Aló? ¿Me escucha? No. Ok. A ver. Le voy a pegar de nuevo el guión. Leticia, ¿me escucha? ¿O no? Yo le escucho y mi corazón está haciendo ruido de vez en cuando. Pero no le escucho ninguna voz. Ok. Entonces, Carla, ¿me escucha ahora? Ok. Entonces, ahora tenemos tres personas que me pueden escuchar, pero nadie puede hablar. No es lo ideal, pero traten de hacerlo. Entonces, cada línea yo le digo quién tiene que leerlo. Y usted lo lee por su cuenta ahí. A nadie más le va a poder escuchar. Pero yo se lo repito después que usted lo lea. Y después, entonces usted escucha lo que yo leo y lo repite. Ok. Empecemos con... Yaje. La primera línea de Kijun. Después que termine de leer la primera línea, avísame. Entonces yo se lo leo. Ok. Denle... Yaje. Y avísame cuando termine de leer. ¿Ya? Ok. Yo se lo voy a repetir. Yaje. Yo quiso bim neyo. Yo quiso bim neyo. Repita lo que... Repita y... Trata de corregir su pronunciación imitando lo que yo recién le dije. Yo quiso bim neyo. Y cuando termine de leerlo de nuevo, avísame. ¿Lo leí yo de nuevo? Ok. ¿Carla? ¿Me escucha? ¿Está listo para leer la próxima línea? ¿No? Carla y Leticia... Si ustedes hablan, yo no les oigo nada. Así que tienen que... Creo que tienen que escribirlo. O sea, creo que Carla no me puede escuchar. Ah... Ah... Ok. Entonces, entre Yaje y yo, vamos a leer cada persona una línea. Yo voy a leer la próxima línea. Después dice más sonido, pero ella no dice nada. Así que yo voy a leer la siguiente que dice... 죄송합니다. 제가 전화드린다고 해놓고... 그동안 상해이니라 연락을 못 드렸습니다. Ok. Esa la línea de Kijun. Después, Yaje. La siguiente línea. De más sonido. Avísame cuando termine de leer, para que yo sepa. Así que le puedo leer de nuevo. Ah... Se me olvidaba que... La escena que estamos leyendo es esta escena. Esta es el más sonido. Y el... Más sonido y Kijun. El hombre es el Kijun y Más sonido es la mujer. Ah... ¿Ya lo he hecho? Ok. Ah... ¿Vuelo de nuevo? ¿Vuelo de nuevo? ¿Vuelo de nuevo? ¿Vuelo de nuevo? La mujer está enojada. Ok. Yaje, léalo de nuevo. Con lo que pronuncié de recién. Ah, está perdida. Si sube el chat arriba, puede ver lo que el mazoño está diciendo. A ver, le pego cada línea. Aquí. La de esta línea, cuando termine la línea, yo le aviso. O sea, avísame. Ahora, yo lo voy a repetir, así que escuche bien. Y después de que yo lo diga, trate de repetir después de mí. ¿Voy a repetir? Yo le aviso. ¿Voy a repetir? O sea, yo lo veo. Yo le aviso. Y yo le aviso. ¿Voy a repetir? que es muy fácil eso es todo ahora el turno de Yage lea esta línea cuando termine lea esta línea avísame ahora lo vale yo sin el paréntesis lo del paréntesis es una explicación así que no es necesario para leerlo 걱정 마세요 어른들 que no 말씀 안 드릴게요 de nuevo 걱정 마세요 어른들 que no 말씀 안 드릴게요 lealo de nuevo ok yo la última línea 무슨 소리야 terminamos la escena Yage estoy leyendo muy rápido cuando le estoy dando la el como se dice esto cuando le estoy leyendo para que usted pueda escuchar estoy leyendo muy rápido o está bien un poco rápido ok voy a tratar de darle un poco más lento vamos a seguir con la siguiente escena que es este hay dos hombres aquí Kijun y Minu y esta es la conversación que tienen ellos dos ok ya empecemos Yage lea la primera línea ok ahora lo voy a decir que es lo 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 que es Ahora yo voy a la siguiente línea. ¿Ya? ¿Nos 어떻게 우리한테 보고도 안 하고 결혼을 해? Ahora, ya ya lea la siguiente línea. Que está acá. Ok. Ahora yo lo voy a leer. Yo lo voy a leer. Yo lo voy a leer. ¿Guerrón? ¿Nuega? ¿Lea lo de nuevo? ¿Guerrón? ¿Nuega? Ok. Esta línea la leo yo. ¿Nah? Ay, 무슨 말도 안 되는. Ok. Así que. Eh. Terminamos de leer la escena. Y. Eh. Las tres personas aquí. Carla. Yaya. Y Leticia. Son todos nuevos. En esta sesión. Las dos personas que estaban participando antes. No vinieron. No vinieron hoy. A Javi. Y ¿cómo se llama la otra persona? A Jay. Pero. Pero en todo caso. Terminamos por fin el episodio 1. Después de. Después de. Seis semanas. Ok. 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 Muy bien. Terminamos el episodio 1. Ah. ¿A qué le parece, Yaya? Esto de leer. El guión. ¿Sí? A ver. Tenemos tiempo para leer. Ah. A ver. Ponemos. No. Creo que es mejor que pasemos a la siguiente. Eh. Este. Actividad. Porque. Es muy difícil hacer esto si usted no tiene micrófono. Así que. Pasemos a la siguiente. Eh. Como les había dicho en la sesión de hoy. Ah. Era esto. Sí. Así que ahora vamos a pasar a la lección 3. Ah. Actividad 3. Vamos a aprender. Ah. Expresiones. Ah. Yaya. Como usted ve. Es la única persona que me puede escuchar. Elija. Un. Si tiene. Si quiere. Puede. Elegir un tema. Sobre el que podamos. Ah. Sobre el que podamos hacer. Ah. Aprender lecciones. ¿Qué. Que. Que vocabulario. O verbos. Sobre que tema. Estar. Interesado. En aprender hoy día. Cualquier tema. La música. La música. Como el K-Pop. O la música clásica. O que tipo de. Que. 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 cantar ok o sea si es que uno estuviera aprendiendo a cantar como en un coro en un coro de universitario y uno es otra persona soprano otra persona bajo y están aprendiendo aprendiendo una canción juntos algo así ok ok entonces podemos hacer una sesión con esas expresiones así que tratemos de hacerlo aprendamos un par de este expresiones básicas para decir para decir algunas cosas vamos a ver un poco tiempo para preparar esto ok eso que no lo que es no. No, no. No, no. Ya, vamos a poner algunas palabras básicas para hacer esta sesión. Una cosa que le voy a estar diciendo a menudo es esto. Que es, diga una palabra que conozca para que la podamos aprender en coreano. O sea, puede ser algo como pauta, ritmo, melodía, bajo, alto, soprano, práctica, director, sala de práctica, concierto, presentación, todo eso. Entonces, la expresión para esto es, ya, no, 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 no. Otra expresión es, ¿Cuál es el nombre? Ah, es comida. No, 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 no. No, 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 no. No es comida. ¿Cómo se dice esa palabra en coreano? Ok, ahí está bien. ¿Cómo se dice esa palabra en coreano? Otra expresión es simple que podemos usar para la sesión mínima es, ¿Para expresión un poco de lo que le gusta, no le gusta y todo eso. Ok. Diga una palabra, dígame cualquier palabra que conozca sobre el cantar o la música, para que podamos aprender cómo se dice en coreano. instrumentos, ok, eso es aquí, aquí es instrumento, trate por iniciarlo, aquí, y pongámoslo en una oración, a ver, aquí, son más avanzados. Ah... ¿Está una expresión? 다룰 줄 아는 aquí 있어요? significa sabe tocar un instrumento pronunciarlo una vez. 다룰 줄 아는 aquí 있어요? 다룰 줄 아는 aquí 있어요? okay sabe tocar un instrumento música música es 음악 음악 una expresión a esto es yaye trate de escribir una oración usando esta palabra que recién se la mostraré música y las expresiones que vimos recién kugochoayo, anjoayo boragüeo, kugooteo etc. ¿Cómo podría armar una oración o una expresión con la palabra gma? Escríbalo en el chat ¡Suscríbete! 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 Muy bien, muy bien. la ortografía estaba, pero lo puso bien me gusta la música muy bien a ver otra otra palabra a la otra otra la música y 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 ¿Qué otra palabra sobre música? Melodía, la palabra, hay dos, en el coreano hay muchas palabras donde hay una palabra de uso más común y otra palabra de uso más avanzado, y generalmente el del uso común viene del coreano o a veces del inglés, y el del uso más avanzado generalmente viene del chino. Melodía, la palabra simple para la palabra melodía es lo mismo, es melodía. 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 Haga otra oración, haga otra oración con la palabra melodía, Yaya, ¿cómo podemos aplicar las expresiones que hemos aprendido para hablar de la melodía? Déjeme agregarle un poco más expresiones, a ver... ... 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Ya sabe cómo conjugar un verbo en coreano? ¿Dijo no? Creo que dijo no. Sí, dijo, escribió no. Ok. La conjugación de los verbos es... No lo voy a enseñar, pero usted lo puede aprender con libros y cosas de gramática. Entonces, chequee los recursos que le mandé. Para hoy día, use el verbo en la forma original nomás. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice eso? La forma sin conjugar. Y así igual se comunica el significado básico, así que no hay problema. Ok. A ver... A ver... A ver... Dime otra frase. Otra palabra. Otra palabra. Otra palabra. Otra說. Otra palabra. Otra palabra. Otra à ter stake. Por favor, si se puede decir que las lenguas del equipo ¡Suscríbete! Le voy a poner un poco de fotos de relación a la música para poner el ambiente. Pero, entre tanto, búsqueme, denme expresiones. A ver, aquí hay uno. A ver, aquí hay uno. A ver, aquí hay uno. ¿Frustrado? ¿Frustrado es la palabra que quiere vender o está frustrado ahora? ¡Suscríbete! Un par de fotos por el ambiente A ver si le inspira alguna de estas fotos Para pensar en otras expresiones Que quisiera aprender Alegre, ok Alegre como expresión general Es 즐겁다 Es estar alegre Si la música es alegre Si la música es alegre sería algo como Umagi Umagi 즐겁다 Si, está bien Pero es una expresión más avanzada Así que solamente aprendemos 즐겁다 Por ahora Concentrado Concentrarse Concentrarse Ok A ver Hagamos, voy a hacerle una expresión Para que pueda usar la palabra Este, 즐겁다 Um Piano 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 Que Piano Piano a ver, Carla tiene una pregunta tratemos de ayudarle a ver como los a ver ah si es el volumen ah mmm mmm a ver instale donde se instala el programa oh ya yo le escucho solo era solo era volver a cargar la página todo este tiempo no sé si le creo que bueno hay dos personas ahí ¿Está con otra persona? Sí, estoy con mi hermana Que también le gustaría aprender coreano Hola Entonces ambas estamos tomando la clase Ok ¿Está conectado con el teléfono o en el computador? En la computadora Ok Estuvo súper difícil hacer la clase sin micrófono Sí A ver Mientras Carla instala el programa Y trata de conectarse Ok Ok Las expresiones que me estaba dando recién Trata de leer esta oración Piánotas que me estaba dando reúne Ah, ahora luego repetirlo así que coccionó y trate repetir Muy bien. A ver, otra expresión. Concentrado. A ver, una expresión con concentrado. A ver, invente una expresión o una oración en castellano, usando la palabra concentrada y yo se lo traduzco. Ok. Estoy concentrada tocando violín. Ok. Okay. Listen to this. 저는 바이올린을 연주하면서 매우 집중하고 있습니다. Ok, una vez, una vez más y después usted lo repite. 저는 바이올린을 연주하면서 매우 집중하고 있습니다. Ok, sudo. Yo no voy a irme nunca. Léalo una vez completa, con errores y todo está bien. Léalo una vez. Ahora vamos a leerlo palabra por palabra. Entonces repite después de cada palabra. 저는 바이올린을 바이올린을 연주하면서 매우 집중하고 있습니다. 아까말로 una vez más. 저는 바이올린을 연주하면서 매우 집중하고 있습니다. 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 Muy bien. A ver, otra expresión. Hagamos algunas expresiones simples que usted pueda usar después cuando se encuentre con un coreano en la calle. Pero quiere hablar de la música. A ver, ¿qué sería algo simple? Ahora una respuesta puede ser... No. 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 son y chua yo a su son y chan ayer y el papsón es bien en inglés es cap son eso es cap son es una palabra que viene de inglés no es coreano pero en coreano había pop antes de que los europeos viniera así que esa es la palabra que se usa okey, papsón, papsón. también puedes decir no, ok. Se no le gusta oui, shan un bol e sesi clasic, clasic, clasic 이 clasic aquí también se habla inglés clasic, ok Ok, muy bien, también puede ser classic y lo mismo, a ver, ¿qué otro? Norteño, no sé si la gente en Corea conoce el norteño, pero... Norteño, no sé si... México, sí, ok, Norteño, 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 Reggaeton La mayoría de todos esos géneros de música en Corea no existía antes del contacto con Europa, así que se usa tal como es, así es, reggae para reggae, rock, rock, hip hop, rock, metal, balada, 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 a ver, empezamos con esto, entonces, tal como lo, entonces lo puede decir en inglés nomás y la gente en Corea va a entender los géneros de música, porque lo mismo, la música tradicional es un poco diferente, es sí, creo que eso es lo que se usa, a ver, pasemos, estamos tratando de construir un diálogo, entonces pasemos la siguiente expresión en este diálogo, uno dice, no, no, no 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 Sí, es como, es como María José Jesús, algo así. Entonces, esto dice, 철수 씨도 클래식이 좋으세요? 철수 씨, 좋. 철수 씨도, 클래식이. 클래식이, 클래식. 아, 클래식, 아, sí, 클래식. 클래식이, 좋으세요. 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 ajá, ok. ¿Qué puede decir una persona después de esta línea? En un diálogo, ¿qué diría una persona? Sí, sí, pero me gusta más el pop. Sí, pero me gusta más el pop. Ok. 클래식도 좋지만. entonces, uno dice, me gusta el clásico, pero me gusta más el pop. le voy a leer una vez. 클래식도 좋지만. 클래식도 좋지만. 클래식도 좋지만. y trate de entonarlo como lo estoy diciendo ahora. 클래식도 좋지만. 클래식도 좋지만. ajá, muy bien. pop song이 더 좋아요. 작성 미 더 좋아요. Ok, muy bien. Ah, tenemos un participante nuevo, Chris. Hola. Hola, Chris. 네, 네, 안녕하세요. 크리스, nos conocemos hace como un mes en la sesión del idioma coreano. Chris, ¿quiere introducirse un poco? ¿en español? claro, en español. aquí la gente no habla coreano, Chris. no se introduce en coreano. yo soy Christopher. Columbus. bienvenido. bienvenido a... bienvenido a Santo Domingo, Chris. ¿Qué es Chris? Sí, sí, sí. Ah, yo soy Chris y... No, en castellano, no en coreano. Ah, no, ah, no. Ah, no, ah, no. ¿Cuál es el idioma? Es español. Uh oh. ¿Chris? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Estoy pensando. Pero... Es muy difícil. Ah, yo soy Christopher y... Ah... Estás en... Salio? Salio? Live? Salir? Uh-huh. Salio. Ah... Y... No, no va a decir en qué país vive. Ongi. 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 ¿Se puede hablar en coreano? Ay, nada. Aquí nadie entiende el coreano, Chris! O... Ok, Cris, usted habla el coreano y yo le traduzco al castellano, ok? Ya, hablé coreano, nomás. ND agamanya agamanya o ya no veo creo que que es ok que yo que yo yo le escucho esto ustedes continúen yo solo vine para escuchar Ok Ya, Cris, es muy Muy piola Muy piola ¿No quiere hablar? Ok, sigamos Le escucho algo en el fondo Ahí, Yaye ¿Venden helados hay? ¿Una carne de helados? Es el pan Es la obra del pan en México La obra del pan Sí Bueno, lo que pasa es que vivimos Ahorita no vivimos en el distrito Pero vivimos en Porte Camac Que todavía es como un pueblito Entonces pasan vendiendo Todo así por las casas Ah, ok Es como el carne de helado que de repente oigo aquí Bueno, tocar una música así de los ochenta Ok Ah, ok Ah No sé, sí Algo así, ¿no? Ya, leámoslo Han bon gachi Han bon gachi Poro gachi leo Poro gachi leo Ajá, muy bien Ok Y después, ¿qué puede decir una persona? Como respuesta a eso ¿Quiere ir a verla juntas una vez? Me gustaría Un concierto de pop, me imagino ¿Me gustaría? Ajá Ajá Una manera corta puede ser creo Sí Creo Creo Me gustaría sería Uh ¿ Harry, tú? Hm Sí Sí ¿ Number de ¿Qué ¿ What? Uh,ö Yo pa-son Jo-ga Jo-ga-hani-ka Jo-a-hani-ka Jo-a-hani-ka Ahí le estoy enfatizando el Hanica pero la manera de pronunciar esto es Jo-pa-son-jo-ah-hani-ka Jo-pa-son Jo-a-hani-ka Muy bien, muy bien Yo creo que con esto Concluimos la sesión de hoy Hay otra persona que se llama Lim, que quiere unirse Chris, Lim Parece que está perdido Pero en todo caso Le dejamos la sesión de hoy Y hagamos una evaluación ¿Qué le pareció la sesión de hoy? Primera sesión, ¿no? Sí, me gustó mucho Me parece muy divertida Y pues sí Lo explico simple pero complejo Bueno, estuvo muy bien Entonces ahora cuando vaya a la calle Y se encuentre con algún coreano Porque hay coreanos en el DF, ¿no? Que hablan coreano Cuando se encuentre con el DF Puede preguntarle, ¿no? Puede preguntarle Le dice ¿No? ¿Y cómo estuvo lo de leer el guión de la telenovela que hicimos antes? Estuvo medio complicado porque No estoy acostumbrada a leer coreano Pero pues creo que con la práctica Habré mejor ¿Le gusta ver las telenovelas coreanas? Sí Sí Sí, me gustan mucho Ah, mire, tenemos otro compañero No sé qué nombre quiere usar Pero el Stoner Sloth está aquí Dígamosle hola Hola, Stoner Sloth Hola Stoner, diga algo Mucho maravose amukona Hola, Stoner, diga algo Hola, hola a todos Yo le traduzco Hola, Stoner, diga algo 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 Hola, hola, hola a todos ¿Qué es eso? ¿Eso es lo que está comiendo? Yo no me gusta mucho Estaba muy hambre Oh, que rico ¿Vale? 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 Sí, muy bueno ¿Vale? 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 ¿Cuál de los dos? ¿Vale? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo ¿El de abajo? ¿Qué es suyuk? ¿El de abajo? ¿El de abajo es suyuk? Sí, pero... ¿Qué es eso? No hay que consumirlo y solo salmado con leche Es una sopa muy simple con carne solo aquí en México hay caldo de res en México hay caldo como lo mismo y es así no es así es así creo que lo único que parece es creo que lo único que parece es lo que se llama la sopa de yucsu con el caldo es que ambos son sopas pero lo demás yo creo que es muy diferente dice que va a mutarse Stoner porque hay un perro ladrando en el fondo entonces estas van a ser las sesiones entonces las sesiones las estamos haciendo los martes y los sábados martes a las 7 que hora es allá en el DF ahora las 6.21 de la tarde ok hay dos horas de diferencia entonces en hora del DF van a ser los martes a las 9 de la noche y los sábados a las 5 cada semana entonces ya aprendió como conectarse y hacer todo eso así que ¿estás interesado en venirse a las siguientes sesiones? sí ¿cuáles quisieras venir? ¿a las de martes o el sábado? ambos ambos ¿sí? ok no tiene obligación de que se venga uno se viene cuando pueda y cuando no viene cuando no pueden ir porque tiene otra cosa no vienen está bien no hay problema no se preocupe y yo nada más estoy haciendo sesiones para que yo pueda practicar el castellano porque se me está empezando a olvidar el castellano sí estoy claro bueno eso es todo yo me voy a mutar o creo pero we can hang out here hay 6 personas porque si quiere puede conocerse con Carla con Stoner con Chris etc pero esta sesión de chat va a estar abierto lo puede usar cualquier momento para juntarse con la gente y todo eso pero yo voy a desconectar y voy a empezar a subir esto en el video en la página ah y también las sesiones pasadas puede verlo en la página web acá si ve si va acá y ve la sección de sugerencias y preguntas en reddit ahí puede ver resúmenes de sesiones pasadas y la sesión que recién hicimos también va a estar allí como en formato de video y la primera la primera hora va a ser yo hablando solo todo el tiempo pero después vamos a estar las cuatro personas hablando después ok ok si bueno pero muchas gracias por participar y espero que les sigamos viendo en otras sesiones también si claro mucho gusto adiós mhm y